Tres bellísimas hermanas vienen juntas después del fallecimiento de sus padres. La mayor de ellas es quien prácticamente se hace cargo de estas mismas, junto con su esposo Alonso Gagiola, quienes se tienen un amor puro y sincero desde hace mucho tiempo. A su vez, Adriana está embarazada de su primer bebé, al que espera con muchas ansias. Por otro lado, Rebeca, la menor de las tres hermanas, y a la que más le ha afectado el fallecimiento de sus padres, está perdidamente enamorada del esposo de Adriana. Desde el día que lo conoció, le carcome la piel el hecho de que Alonso se haya decidido por Adriana y no por ella. Magdalena es la hermana del medio y está a unos días de casarse con un misterioso hombre del que no sabe de dónde proviene, pues él dice no tener familia ni amigos en Puebla. El día de su boda, Magdalena enfrenta a Rebeca y le dice que no puede seguir con sus sentimientos hacia Alonso, pues Alonso se ha portado como un padre para ellas. Al oírlas a Adriana, Rebeca lo niega todo y dice estar enamorada de Mario, un joven que la pretende desde ya mucho tiempo. Misteriosamente, algunos objetos personales de Alonso comienzan a perderse, sin que haya alguna aparente explicación, pero esto pasa desapercibido con otros problemas que están teniendo lugar al mismo tiempo. Magdalena trata de convencer a su hermana de sus sospechas sobre la forma enfermiza en que Rebeca mira a Alonso, pero Adriana no quiere pensar eso de su hermana, le parece una idea desquiciada. En Venganza a Magdalena, este mismo día, Rebeca busca a Ricardo más tarde en su casa, convenciéndolo de que se vaya y deje plantada a su hermana a cambio de casarse con él. En la boda, Rebeca le da una oportunidad a Mario, solo para guardar las apariencias. Magdalena comienza a alarmarse de la ausencia de Ricardo cuando Rebeca le entrega una carta, donde él le dice que no se podrán casar, dejándola plantada frente a todos. Magdalena queda marcada de por vida después de este suceso tan terrible. Luego de esto, Ricardo llama a la casa de los Gagiola para exigirle a Rebeca que se presente, ya que le ha estado esperando para poder escapar juntos, pero tanto Magdalena como Rebeca contesta, y Magdalena alcanza a escuchar a Ricardo, por lo que le reclama a su hermana sobre la relación que tiene con el hombre que la dejó plantada el día de su boda. A su vez, Rebeca le miente diciendo que era Mario, que ella está desvariando y alucinando por el dolor y la humillación que sufrió. Magdalena se siente confundida y decide irse a un retiro lo antes posible, ya ni siquiera sabe qué pensar de sí misma. Adriana le ruega una y otra vez que no se vaya y que piense bien las cosas, que deberían estar unidas, pero Magdalena decide sin mirar atrás irse y lo cumple. Adriana descubre las cosas de Alonso que han estado desaparecidas en la habitación de su hermana. Al enfrentar a Rebeca, lo nega todo diciendo que Alonso es como su padre y que serían sentimientos muy enfermos en dado caso. Y aunque Adriana no se queda tan tranquila, decide darle el beneficio de la duda a su hermana menor. Más tarde, Alonso sale de viaje y se despide de su esposa como si presintiera que es la última vez que la verá. Cuando Adriana se encuentra a Ricardo, lo enfrenta sobre lo que pasó y este mismo le explica todo, diciéndole que Rebeca y él se entendían a espaldas de Magdalena. De la impresión y decepción, a Adriana le dan unos dolores espantosos por lo que le ruega a Ricardo que la lleve al hospital. Ahí mismo le quitan una carga de encima, diciéndole que todo va bien con su embarazo, solo fue un pequeño susto. Al llegar a casa, Adriana se enfrenta a Rebeca y aunque ella lo niega, ya no le cree más, pidiéndole que se vaya de su casa. Ella le dice que no, le ruega que no la eche, pero Adriana está muy decepcionada. Seguido de esto, Adriana mira a su hermana besando la foto de su esposo. Ella le confiesa que ha estado enamorada de Alonso desde siempre y se atreve a asegurar que él hubiera elegido a ella de saberlo, confesando además que no permitirá que sus hermanas sean felices a diferencia de ella. En medio de la discusión tan acalorada, forcejean y finalmente en un impulso por no querer separarse de Alonso, Rebeca empuja a su hermana, quien cae de las escaleras. Rebeca entra en shock y se niega a creer que su hermana haya muerto, pero al percatarse que aún respira, la llevan al hospital, donde Adriana da a luz a Lucía y muere finalmente, no sin antes mirar a Alonso, casi como si lo estuviera esperando. La sirvienta llamada Clara mira lo que pasó y permite que su novio se meta a robar, aprovechando que la casa está sola. No obstante, le dice que ya nunca más volverá a esa casa y que llevará un cargo de conciencia del que nunca se librará. Él le pregunta sobre esto y cuando ya se desahoga, este mismo aprovecha para extorsionar a Rebeca en el funeral de su hermana a cambio de su silencio. Al pasar alrededor de un año de la muerte de Adriana, Alonso se casa con Rebeca después de una noche que pasaron juntos y que Rebeca quedara embarazada. Más de 20 años después, la hija de Alonso y Adriana, Lucía, Rebeca, Alonso y la hija de estos dos, Nora, ahora son una familia. Y todo marcha aparentemente bien, hasta que las cosas se complican cuando Lucía está en medio de los preparativos de su boda con el hijo del socio de su padre, Rodrigo Zúñiga, quienes se conocen desde pequeños al igual que Nora. Mientras esto sucede, Rebeca tiene un amorío con un joven llamado Federico, quien está muy enamorado de ella. Lo que no sabe es que tiene ciertos problemas depresivos, resultando ser un joven en un estado aparentemente frágil. La madre de Federico, Milagro, se encuentra muy preocupada al no saber quién es esta mujer tan misteriosa con la que se ha involucrado su hijo y su relación al ser una persona con algunos problemas. Este chico le exige una relación estable a Rebeca, aún sabiendo que es casada, lo que no le gusta nada. Por obvias razones, no se quiere comprometer. Federico, por su parte, le cuenta a su medio hermano Marcelo sobre su romance con Rebeca, dándole el nombre de Adriana Murillo, pues este es el nombre que Rebeca usa para sus conquistas fuera del matrimonio. Cuando las cosas se complican y Federico se involucra demasiado, le deja claro que es solo una aventura, haciéndole ver que no es el único hombre en su vida. Nora seduce a Rodrigo, el prometido de su hermana, y se acuesta con él el día de la despedida de soltera de su hermana, a raíz de las inseguridades que su madre ha creado en ella, lo que ha generado una envidia corrosiva que crece cada día más. Federico no se resigna a perder a Rebeca, por lo que la busca para recuperarla, diciéndole que esta es su última oportunidad para estar juntos, que deje a su esposo. Rebeca lo rechaza de la forma más fría posible y sin importarle siquiera un poco. Como respuesta, este mismo se da un tiro en la cabeza. Ella huye, pero se le cae un arete que encuentra Marcelo, quien se propone dejar su empleo y a su novia Daniela para buscar a la mujer que cree responsable de la muerte de su hermano, al haber encontrado un arete en medio de la habitación que la pone sobre el mapa como la culpable de forma implícita en la decisión de su hermano, debido también en parte a que su propia madre lo ha culpado a él por lo sucedido y lo rechaza como hijo. Así, investiga sobre la mujer a la que su hermano llamaba Adriana Murillo y se dirige a Puebla para buscarla. Lucía está viviendo sus últimos días de boda de la peor forma, cuando le llegan muchos anónimos diciéndole que su novio le es infiel. Ella al principio no lo cree, pero conforme le llegan más y su novio actúa raro, empieza a dudar. Magdalena está de regreso para la boda de su sobrina y le aconseja que no desconfíe de su novio, pero que tampoco se case con dudas. Cuando Rebeca descubre lo que ha estado haciendo Nora para molestar a su hermana y arruinar su boda, trata de convencer a Lucía de que no hay nada de qué alarmarse. Lo que más quiere en ese momento es que Lucía se case y se vaya muy lejos, dado que siempre se ha sentido opacada por la hija de Adriana. Lucía enfrenta a su novio, pero este la convence de que la ama. El papá de Rodrigo se entera de la infidelidad de su hijo e intenta ayudarle a remediarlo todo y convencerlo de que no haga caso de las amenazas e intrigas de Nora, quien le asegura que dirá todo para arruinar su boda. Rodrigo ya no puede con las preocupaciones de las amenazas de Nora, pero sigue adelante con sus planes. El día de la boda todo está listo y Marcelo para averiguar más asiste a esta boda, puesto que piensa que la mujer misteriosa puede estar ahí. Mientras los están cazando, Nora sigue amenazando a Rodrigo, quien no soporta la presión y se niega a aceptar a Lucía como esposa. Ella queda destrozada y busca el apoyo de su padre, la única persona con la que cuenta en ese momento. Magdalena comienza a sospechar de Nora, pero no puede probar nada. Y más que nada, Rebeca la tiene bien amenazada de no meterse con Nora. Al poco tiempo del regreso de Magdalena a Puebla, comienza una relación con Mario, el ex pretendiente de Rebeca. Lucía va al departamento que era para ella y Rodrigo e incendia la cama y el vestido de novia, pero Marcelo llega justo a tiempo para ayudarla a apagar el fuego. Ella no sabe ni siquiera quién es, pero acepta que la lleve a casa. Aún así, siente cierto rechazo y desconfianza hacia él. Este mismo aprovecha y sigue frecuentando a la familia Gagiola, por lo que el padre de Lucía le da empleo, el puesto de Rodrigo. Rodrigo busca a su ex para pedirle perdón y para confesarle lo ocurrido con Nora, y antes de que pueda decirle algo, Alonso lo golpea tan fuerte que casi lo mata, mandándolo al hospital. Amador, el padre de Rodrigo, amenaza a Rebeca a cambio de más consideraciones en el empleo, con tal de no revelarle a Alonso el papel de Nora en este drama con Rodrigo, pero ella no cede. Magdalena es corrida por Rebeca y su esposo, al estar fastidiando continuamente a Nora por sus sospechas en cuanto a que Rodrigo haya plantado a Lucía en medio de la ceremonia. Rodrigo vuelve a intentar hablar con Lucía, sin embargo, esta misma decide alejarlo, besándose con el misterioso foráneo, Marcelo. Nora ha regresado con su ex Sergio, aunque no le gusta con el objetivo de despistar a todos. Al mismo tiempo, cuando conoce a Marcelo Escalante, queda flechada y perdidamente enamorada, pese a que este mismo pretende a su hermana. En medio de una cena familiar con los Gagiola, Marcelo, al saber que Adriana Murillo ha fallecido, decide poner a prueba a las tres mujeres de la casa para saber con quién se veía su hermano, enviando unas rosas con el nombre de Federico, su difunto hermano. La reacción de Rebeca es de pánico, siendo ahora ella la principal sospechosa. Además, cuando Lucía quiere sacar sus cosas del departamento para rentárselo a Marcelo, encuentra entre las cosas de este mismo el arete de su tía. Al reclamarle, este le dice que lo encontró tirado, pero que se lo devuelva a su tía y le envíe saludos. Ahora no tiene dudas de que ha encontrado a la mujer que busca. Lucía le dice a Nora que tiene el camino libre con Marcelo, ya que no le interesa en lo más mínimo, al estar herida todavía por Rodrigo, y sentir que Marcelo esconde algo. Amador contrata a un hombre para que ocasione fuego en la fábrica y asuste a Nazario, el padrino de Lucía, quien se ha convertido en una piedrita para sus negocios sucios dentro de la fábrica. Pero todo sale mal cuando Nazario es herido de gravedad. Gracias a Marcelo, es que se repone y comienza así a ganarse la confianza de todos, incluida Lucía. Rebeca, al sentirse atraída por Marcelo, decide meter cizaña entre él y Lucía, diciéndole que este mismo la ha intentado seducir a ella y a Nora, por lo que Lucía decide dejar de hablarle. En realidad, Rebeca es quien está seduciéndolo a él, pero cuando es vista por su hija, se anda con más cuidado por temor a herirla si se da cuenta, ya que Nora está demasiado entusiasmada con Marcelo. Más tarde, Nora se entera de que está embarazada de Rodrigo y lo esconde incluso de su propia madre. Habla con Rodrigo y decide interrumpir el embarazo, pidiéndole dinero a sus padres. Amador tiene problemas en la fábrica con Nazario y con Marcelo, así que no puede darle tanto dinero a su hijo. Nora consigue el dinero, pero Rebeca se entera de lo sucedido antes de que se deshaga del bebé. A su vez, Amador chantajea a Rebeca con decirlo todo si no convence a Alonso de que no lo saque de la fábrica. Ella accede e intenta llevarse a Nora lo antes posible a México para que acabe con su embarazo. Esa misma tarde, Lucía se da cuenta de que Nora está embarazada, por el mismo Rodrigo, quien ya no quiere mentirle más. Ella busca a Nora, la enfrenta y a su vez, esta lo niega, pero Lucía le dice todo lo que ella sabe y se va de casa hecha pedazos. Amador cada vez es más agresivo con su familia, le pega a su esposa y comienza a tener problemas con Ligia cuando Brígida comienza a sospechar de sus llegadas tarde. Lucía busca a Trini, su madrina, y le cuenta todo pidiéndole quedarse en su casa. Ella llama al padre de Lucía y este va enseguida. Marcelo se entera, así que también va a buscarla, pero le piden que le dé su espacio, debido a que lo que ha pasado es algo muy fuerte. Alonso no puede creer lo que Lucía le dice y lleno de coraje busca a Rebeca y a Nora. Enfrenta a su hija y ella no tiene más defensa, pero Rebeca, Alonso queda decepcionado de su esposa al saber que Rebeca la ha encubierto y que ha estado dispuesta a llevarla a México para este procedimiento. Es tanta su decepción que le pide el divorcio. Rebeca no encuentra cómo convencerlo y le pide a Nora que le diga que ella se enteró después de la boda, así ya no estaría tan molesto. Ahora Alonso se ha dado cuenta de su verdadera cara e intenciones. Nora es la burla de todos. Una de sus conocidas llega a casa para burlarse de ella. Su padre está muy enojado y su madre está enojada por el problema que ha ocasionado en su matrimonio. Alonso sigue lidiando él solo con todo, sin importarle su salud. Amador y él se ponen de acuerdo para organizar la boda para Nora y Rodrigo, a pesar de que ellos ahora se odien. Lucía decide irse lejos para no ver este desastre. Tanto Magdalena como Marcelo le ruegan que no se vaya y este último le pide una oportunidad para hacerla feliz. Y con todo esto, ella simplemente no puede lidiar con tantas cosas al mismo tiempo. Le avisa a su padre que se irá por un tiempo. Negándose a perder lo único que le recuerda a Adriana, este le pide que no lo haga. En tanto este intenta convencerla, comienza a sentirse mal y le da un infarto. Al llevarlo al hospital es atendido por Sara, la madre de la mejor amiga de Lucía, quien está enamorada de Alonso. Por lo que Rebeca siente cierto rechazo hacia ella y Alonso se encuentra en recuperación. Nora se siente culpable por esta situación e intenta quitarse la vida. Rebeca llega justo a tiempo para trasladarla al hospital, mientras que en el trayecto ella le ruega que la deje morir. Alonso se pone bien con el pasar de los días y es dado de alta. En tanto esto pasa, Nora tiene unos dolores muy fuertes y no encuentra a Rebeca, así que llama a su hermana para que la lleve al hospital. Ella va muy nerviosa y Nora le pide perdón por todo el daño que le ha hecho, cayendo del auto empeorando así las cosas. Ella finalmente logra su objetivo y pierde al bebé, aprovechando la supuesta desgracia para culpar a Lucía por ello, sabiendo que no es así. Lucía se siente mal por el intento de Nora de acabar con su propia vida y decide hacerse a un lado haciéndole creer a Marcelo que no lo ama y que está enamorada de Rodrigo, que no le importa ni un poquito. Este mismo entonces retoma su venganza contra Rebeca, al pensar que no tiene oportunidad alguna con Lucía, pretendiendo así jugar cruelmente con ella, al igual que ella lo hizo con su hermano Federico. En el proceso se besa con Rebeca, se cita en una hotel a escondidas y cuando están a punto de hacer algo, Marcelo se arrepiente y se va de ahí. Trini, la madrina de Lucía, los mira y Marcelo le explica todo. Ella queda muy intrigada, pero no dice nada. Esa misma tarde, Amador manda a su trabajador Vinicio para que deje convalesciente unos días a Nazario. Y mientras Vinicio está poniendo una trampa, Trini lo mira y pide auxilio. Para evitar ir a la cárcel, este le tapa la boca, pero no mide la fuerza y finalmente la asfixia. A Amador se le salieron las cosas de control y está muy asustado. Por otro lado, Marcelo al enterarse cree que fue Rebeca y viceversa. Como resultado, ahora Lucía se siente aún más sola al igual que Nazario. En el funeral se da cuenta de que en verdad quiere a Marcelo y decide dejarle claro que todo era mentira y que lo quiere. Entonces empiezan una relación a pesar de los celos de Nora. La nana de Marcelo, Rafaela, le pide que le diga la verdad a Lucía antes de que sea tarde. Con todo, Marcelo quiere encontrar el momento justo. Milagro sigue queriendo controlar la vida de su hijo y le quiere meter a Daniela por los ojos. Aún así, esto es inútil porque su hijo ya ha decidido. Por otro lado, Amador termina con Ligia y esta le llama a Brígida para revelarle la verdad, provocando la furia de este mismo, quien arregla cuentas con su amante golpeándola en medio de la calle. Nazario sospecha de Amador pero no tiene pruebas y sin importarle le dice sus sospechas a la policía, quienes sospechan de la antigua sirvienta que robó en la casa de Lucía, Clara. Ya que para despistar el crimen, Vinicio se robó una cruz para que pareciera un robo que simplemente salió mal. Siendo Clara, además de todo, de las últimas personas en ver a Trini. Clara, al ser advertida, se va lejos. Esta mujer sabe lo que hizo Rebeca hace mucho tiempo, pero aunque quiere decírselo a Lucía, no se atreve. Debido en parte a que no quiere arriesgarse de que algo le pase, porque esto supondría dejar desamparado a su hijo enfermo. Nora trata de separar a Lucía de Marcelo, provocándole celos y malentendidos a su hermana y su novio. Al igual que Rebeca, amenaza a Marcelo con delatarlo con Lucía. Pese a estas amenazas, no se atreve por miedo a lo que pueda pasar con Alonso. Alonso termina su sociedad con Amador después de enterarse de sus negocios sucios con Ricardo, el hombre que le arruinó la vida a Magdalena. Ligia, la prima de Daniela, ha comenzado un romance secreto con Rodrigo, solo para vengarse de Amador. Ella quiere destruir su matrimonio y, como trabaja con su hijo, comienza a acercarse a él poco a poco. Rebeca, llena de celos, enfrenta a la doctora Sara, la madre de Leti, la mejor amiga de Lucía, para que le confiese a Alonso que está enamorada de él. Pero esto le juega en contra, porque así Alonso se da cuenta de que también siente algo por ella. Cuando Magdalena está a punto de comprometerse con su novio Mario, antes de que pueda dar el sí, es visitada por el hombre que le arruinó la vida, lo que le deja muy confundida, aún así, eso no impide que se comprometa. Amador tiene unos negocios sucios en la empresa de Alonso junto con Ricardo, por lo que Alonso comienza a desconfiar de su socio. Ricardo busca día y noche a Rebeca para extorsionarla a cambio de guardarle el secreto sobre lo que ambos hicieron el día de la boda de Magdalena. Rebeca se da cuenta de que Federico era el hermano de Marcelo, y al alterarse tanto tiene un accidente automovilístico. En tanto esto pasa, Marcelo cita a Lucía en un restaurante para decirle toda la verdad acerca de Rebeca, y justo antes de decírselo, le llaman para avisarle que su tía está en urgencias. Rebeca aprovecha para decirle su versión de la historia a Lucía, le dice que tuvo intimidad con Marcelo y que solo se quiere vengar de ella usándola. Por otro lado, Rebeca termina su amistad con Prígida, diciéndole cosas muy hirientes. Nora ha comenzado a ir a terapia, donde ella teme que su psicólogo se enamore también de Lucía y no la comprenda sobre sus sentimientos de rechazo hacia su hermana o se ponga de su parte. Román, al conocer a Lucía, se enamora de ella. Marcelo busca a Lucía, pero ella lo enfrenta y lo abofetea por su traición y lo que le ha hecho creer Rebeca. Marcelo, sin más remedio, le cuenta todo a Nazario, quien tampoco lo toma bien, pero le guarda el secreto. Lucía decide guardarle el secreto a su tía y a Marcelo para que Alonso no se altere, pero le pide a Rebeca que se vaya de la casa junto con Nora. Contra la pared, Rebeca accede, pero le pide tiempo. Luego de todas las porquerías de Rebeca, Lucía se entera por Marcelo que su tía se hacía llamar como su madre mientras tenía aventuras, por lo que muy enojada, vuelve a enfrentar a Rebeca cachetadas y la corre de su casa. Cuando Rebeca se rehúsa, llega Alonso y hablando a solas con él, le inventa algo totalmente diferente. Aunque al enterarse Alonso de que ha usado el nombre de Adriana para hacerse pasar por ella, comienza a guardarle cada vez más rencor y nunca se lo perdona, convenciéndose cada vez más de que debe divorciarse. Marcelo intenta recuperar a Lucía, pero ella no lo perdona. Ricardo sigue extorsionando a Rebeca, quien no cae en sus amenazas hasta que le confiesa saber lo que le hizo a Adriana, a su vez amenazándola con revelarle la verdad a Alonso si no le da el dinero, a lo cual Rebeca accede. Magdalena se entera de que Sara tuvo una hija con Ricardo, quien la dejó para supuestamente casarse con ella. Esta hija es Leti. Aunque Magdalena se enoja por no haberle confesado esto, Leti es quien más sufre al saber quién es su padre. Mientras Rodrigo y Ligia están en su departamento, Danila los mira. Sin embargo, al ya irse de Puebla, le resta importancia. Rodrigo se va a casa ya entrada la noche, y Amador se da cuenta de que Rodrigo ha pasado la noche con su amante, por lo que enloquece de celos y se siente tan traicionado al escuchar las palabras de venganza de Ligia que termina con su vida. Acto seguido, esconde todas las evidencias y regresa a casa como si nada. Días más tarde, un compañero de trabajo encuentra el cuerpo de Ligia y se inicia una investigación. A su vez, Amador le pide a Ricardo que sea su coartada y este mismo acepta. Lucía rechaza la propuesta de matrimonio de Marcelo, pero este mismo es herido y hospitalizado por un aparente delincuente en medio de la noche. Aunque en realidad es una venganza por parte de Amador, pues fue el propio Vinicio quien lo hirió de gravedad. Esto hace que Lucía ponga en una balanza su relación con Marcelo y comience a evaluar si regresará con él. Finalmente decide aceptar la propuesta de matrimonio, y aunque Marcelo quiere revelarle a su suegro toda la verdad, ella le pide que calle por la salud de su padre. La policía comienza a investigar a Rodrigo como principal sospechoso de la muerte de Ligia, al ser la última persona que la miró aparentemente. No obstante, al no poder probarse, su culpabilidad es libre. Sin importar esto, en el proceso de la investigación sale a flote la morió de Amador con Ligia, aunque este mismo tiene una sólida coartada, es decir Ricardo, quedando en deuda con este último. Nora cada vez está peor, se comporta más agresiva y tiene menos control sobre sus emociones, sobre todo su obsesión con Marcelo, cada vez aumenta más y más la envidia a Lucía, y más aún al no ser ya la prioridad de su psiquiatra Román, al estar este mismo enamorado de Lucía. Por su parte, Lucía le da la noticia de su próxima boda con Marcelo a su padre. Con todo lo ocurrido, Alonso apoya a su hija. Al no saber el oscuro pasado de Marcelo y su relación con Rebeca. Al sentirse tan sola y desamparada después de los constantes desplantes de Marcelo, Daniela busca a su padre, más aún después de la muerte de su prima Ligia. Ricardo, luego de tantos años, le revela a Magdalena que Rebeca fue la culpable de que la dejara plantada en el altar el día de su boda. Así que después de oír semejante noticia, Magdalena ajusta cuentas con su hermana, sabiendo que en realidad todo lo que escuchó es cierto. Nora y Rebeca cada vez pelean más por sus diferencias y sobre todo por Marcelo. Tanto así que Román le explica a Alonso que parte de los desequilibrios emocionales y recaídas de Nora son en parte influenciadas por Rebeca, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que Rebeca asista a terapia, a lo que Rebeca se niega rotundamente. Doña Milagro se entera de que Marcelo ha estado buscando a la misteriosa novia de su difunto hermano. Pese a los ruegos de Milagros, este no le revela que es la propia tía de Lucía, por lo que ella sigue indagando. Alonso le propone matrimonio a Sara y en ese momento llega Rebeca para enfrentarlos a ambos. Ahí mismo Alonso aprovecha para decirle de frente que quiere divorciarse de ella para volverse a casar con Sara. A su vez, Sara le pide a Alonso que se divorcie primero y después tratarse. Con tal de evitar su divorcio, Rebeca envenena aún más el corazón de Nora, al grado de infundirle la idea de que chantajeen juntas a su padre, jugando con lo más valioso que puede haber, la vida. Ambas fingen que Nora ha intentado intoxicarse con pastillas al borde de la muerte, para que Alonso se retracte de su decisión definitiva. Rodrigo se va a vivir a casa de su mejor amigo porque ahora ya no confía en su padre ni un poco. Rebeca se lleva a Nora supuestamente al hospital y aún con todo, Marcelo siembra la duda de la veracidad de este intento autolesivo por parte de Nora, lo que hace pensar a Alonso bastante. Días después, Lucía descubre que en efecto, todo era una farsa. Por ello, le advierte a Nora que hable con Alonso para hacerle creer que está de acuerdo con su decisión, a cambio de no delatarla. Sin importarle los planes iniciales de esta farsa, Nora acepta el trato de Lucía y habla con Alonso. Los rumores sobre Rebeca llegan a oídos de Nora y por ende, cada día desconfían más de Rebeca, sospechando de haber tenido una aventura. Ricardo le confiesa a Alonso todo lo que sale acerca de Rebeca, su complecidad en la huida con este mismo el día de su boda, y que curiosamente cuando Adriana los descubrió, tuvo un grave accidente. Alonso enfrenta a Rebeca y comienza a sentirse mal del corazón. Ella intenta decir todo lo que se le ocurre para manipularlo y sale librada de esta. Amador está furioso al enterarse de que Alonso prácticamente lo dejará en la calle, haciendo todo un escándalo en la fábrica. Alonso le pide ayuda a Sara para averiguar qué pasó el día de la muerte de Adriana. Recordemos que hay un expediente que confirma la historia de Ricardo, al ser este mismo de los últimos que la vio con vida. Al no poder comprobar nada, Alonso sigue investigando a su esposa y comienza el proceso de divorcio. Al enterarse Rebeca no lo toma nada bien y se rehúsa dárselo creyendo que puede retenerlo a su lado para siempre. Ricardo sigue destapando los secretos de Rebeca, revelándole a Nora lo que hubo entre él y Rebeca, mostrándole así una fotografía de Rebeca cuando era joven y una dedicatoria al reverso. Nora le reclama su traición a su madre, pero al intentar manipularla a Rebeca no funciona, cada vez se alejan más. En la boda de Magdalena y Mario, Rebeca se presenta solo para hacer pasar un mal rato a su hermana, lo que deja bastante inquieta a Magdalena en su luna de miel. Ese mismo día, Nora, al saber de lo que escapó a su madre y lo que le hizo a su tía Magdalena por envidia, decide irse con su padre a vivir después del divorcio. Más tarde, al ser afectada por los comentarios de su madre, no contiene más su envidia, y amenaza a Marcelo y a Lucía con el arma que le robó a este mismo. La misma con la que se lesionó Federico. Entre el forcejeo, un disparo impacta en la pierna de Lucía, quien es trasladada al hospital lo antes posible. Finalmente no pasa a mayores, y Lucía miente ante las autoridades para que Nora no tenga problemas. Alonso habla con Nora y también Román, quienes le hacen reflexionar sobre lo peligrosa que puede llegar a ser, y decide tomar en serio su tratamiento, dejar los juegos y cambiar de verdad. Marcelo no soporta más los peligros de esta situación, que ha ido creciendo y sobre todo las mentiras. Sin importar que Lucía se oponga, le revela a Alonso toda la verdad. Mientras ella está hospitalizada todavía, Marcelo, tomando las pruebas que acusan a Rebeca, le cuenta desde el inicio todo, mostrándole el arete que la ha delatado desde el inicio, ya que desde el principio Marcelo vinculó a Rebeca con la muerte de su hermano al encontrar este arete en la habitación. Alonso no lo toma nada bien, reaccionando de la manera en que todos esperaban. Le prohíbe a su hija permanecer al lado de este y mucho menos casarse con él. En tanto Lucía espera que su padre llegue por ella para llevarla a casa, este busca Nora, pero ella se encuentra tratando de hacer las paces con su hermana. Así que Alonso al estar solo con Rebeca la enfrenta por todas sus maldades y más que nada por ensuciar el nombre de Adriana, mostrándole la única prueba que Marcelo le dio, el arete personalizado, a lo cual ella al morir de celos le confiesa haberla arrojado de las escaleras aquel día. Alonso no soporta la noticia y al intentar quitarle el aire a Rebeca con sus propias manos, su corazón se pone mal y Rebeca aprovecha para quitarle las píldoras que necesita para no morir de un infarto. Parece el crimen perfecto, pero una cosa que Rebeca no toma en cuenta es que el arete, que es la prueba de todo, nuevamente la hará tropezar, al haber caído en el piso durante la pelea. Ella finge nunca haber llegado a casa, pidiéndole a Brígida que diga que estuvieron juntas, aprovechando el momento para pedirle perdón por haber cortado toda relación con ella con anterioridad. Al llegar a casa, Lucía encuentra a su padre en su despacho, ya sin vida, pensando que la noticia lo alteró tanto que falleció. Lucía decide terminar con Marcelo al saber que el último que su padre le pidió fue que no se casara con él, rechazándolo incluso en el funeral de su padre. Nora aprovecha para animar a Román a enamorar a su hermana, no obstante, este mismo sospecha que Lucía podría estar embarazada. Rebeca escucha esto y al pasar los días, le pone cierta sustancia a su comida y su bebida para evitar un embarazo. Nora intenta cambiar después del disparo y por su padre que ha fallecido, portándose más empática con su hermana, hasta que Rebeca le mete más cizaña en su corazón contra Lucía, haciéndola sentir que su padre no la quiso lo suficiente. Sara descubre que en efecto, probablemente Rebeca terminó con la vida de Adriana, aún así espera tener las pruebas necesarias antes de hacer tal acusación, buscando así a la sirvienta que puede ser el testigo de aquel crimen. Amador ha regresado a la fábrica ya que nunca se pudo deshacer la asociación entre él y Alonso, poniéndose de acuerdo con Rebeca para inculpar a Marcelo de fraude y llevarlo a prisión. En la lectura de testamento, Rebeca solo se queda con el 10% de las acciones de la empresa familiar, lo que le ofende muchísimo, a raíz de un cambio de último momento que hizo Alonso, dejándole el otro 10% al padrino de Lucía. Asimismo, el 40% lo tiene Nora y el otro 40% Lucía. Lucía confirma que no está embarazada, solo porque no logró embarazarse al tomar las sustancias que su tía le ponía en sus alimentos. Sin saber esto, Lucía queda muy triste al esperar que el embarazo la uniera a Marcelo de nuevo. El padre de Daniela conoce a su nuevo novio Ricardo Márquez, a quien intenta sobornar para que se aleje de su hija, quien rechaza la oferta hasta que Daniela descubre la demanda a Marcelo. Después de esto, termina con Ricardo, quien le pide al padre de Daniela el dinero, pero en tanto esto pasa, Daniela tiene un accidente automovilístico, quedando herida de gravedad. Marcelo es arrestado y enviado a prisión, mientras que sus abogados trabajan para sacarlo de ahí lo antes posible. Lucía quiere volver con Marcelo, pero ahora lo importante es sacarlo de prisión, al mismo tiempo encuentra el arete de Rebeca una vez más, dándose cuenta de que sí habló con Alonso antes de fallecer. El padre de Daniela, Alfredo, manda a investigar a la familia de Lucía para saber qué conexión tiene con la muerte de Federico, por petición de milagros, quien sospecha que hay un misterio en cuanto a la muerte de su hijo. Lucía encara a su madrastra, pero no puede sacarle nada, aunque no tiene pruebas de su culpabilidad, tampoco tiene dudas. Nora le envía una foto a Marcelo de Lucía abrazando a Román para que se desilusione de ella. Y su plan funciona bien, ya que Marcelo decide alejarse de Lucía definitivamente para que ella sea feliz con alguien más. Rodrigo decide trabajar en la fábrica de Lucía solo para velar por el bien de sus bienes, él ya no confía en su propio padre y mucho menos en Rebeca. Lucía descubre que el día de la muerte de su padre, Rebeca tuvo mucho tiempo libre para hablar con él, además de haber encontrado la prueba del arete, por lo que sospecha cada vez más que ella fue la culpable de la muerte de Alonso. De esta forma libera de toda culpa a Marcelo, aunque esto no sirve de mucho porque ambos deciden dejarse ir uno al otro. Nora vuelve a su tratamiento con Román a pesar de que Lucía comienza un noviazgo con este mismo para intentar olvidar a Marcelo. Al verla con alguien más, Marcelo regresa con Daniela, quien se encuentra en recuperación después de su fatal accidente. Sara le revela a Magdalena sobre las sospechas de ella y Alonso en cuanto a la culpa de Rebeca en la muerte de su hermana Adriana. A raíz de esto, Magdalena también comienza a investigar. Alfredo, el padre de Daniela, descubre que Rebeca se hacía pasar por su hermana Adriana hace muchos años para iniciar múltiples aventuras amorosas, entre ellas él mismo. También descubre que ella es la mujer misteriosa de la que Federico hablaba, al mismo tiempo guarda el secreto para proteger a Rebeca. Daniela también se entera de esto y al estar junto a Marcelo como su novia, le guarda el secreto. La policía encuentra a Clara, la sirvienta que vio lo que hizo Rebeca con su hermana el día que ella falleció, al ser la principal sospechosa de la muerte de Trini. Sin embargo, Clara se vuelve a desaparecer del mapa después de comprobar su inocencia. Aunque Lucía pasa unos días junto a Román, su nuevo novio y Marcelo con Daniela, no pueden olvidarse el uno al otro. Marcelo se disculpa con Daniela terminando con ella. Aún así, esta no se resigna a perderlo. Al reencontrarse, tanto Lucía como Marcelo deciden ya no dejarse ir y casarse en secreto. Vinicio, el acayo de Amador, quien se ha encargado de hacer el trabajo sucio, acusa de Tere, la sirvienta de Lucía, por lo que cuando Lalo, el novio de esta misma, lo busca para ajustar cuentas, se percata de que la cruz que robaron en casa de Trini el día que la mataron, es la misma que conserva en su hogar Vinicio. Llega entonces a la conclusión de que este fue el autor de aquel crimen, llamando así a Marcelo y al propio Nazario. Cuando la policía llega, Vinicio se da a la fuga. Magdalena y Sara encuentran a Clara, por lo que ella no revela la verdad acerca de la muerte de Adriana al ser chantajeada por la propia Rebeca, quien le ha estado dando dinero para el tratamiento tan caro de su hijo enfermo. Brígida descubre el homicidio de su esposo, aprovechando la ocasión para chantajearlo a cambio de guardar silencio hasta que es amenazada de muerte por Amador. Ricardo Márquez molesta a Nora con las insinuaciones sobre su madre y el pasado de ambos, por lo que al tener bastantes dudas sobre la honestidad de su madre y sobre todo su moralidad, decide buscar a Ricardo en su casa. Mientras este le revela las verdades más oscuras de Rebeca, Nora estalla contra él y lo golpea sin siquiera medir la fuerza y el impacto de su golpe, terminando con la vida de Ricardo al enterrarse los vidrios de la copa que traía en sus manos en su garganta, muriendo al instante. Cuando Nora quiere salir corriendo, el vestido está manchado por todos lados y al abrir la puerta se encuentra con Alfredo, el padre de Daniel. Este mismo llama a Rebeca quien se lleva a Nora y oculta de todos este viento traumático. Más tarde Alfredo quiere llamar a la policía, pero Rebeca lo chantajea revelándole algo que lo cambia todo. Nora es su hija, nunca fue hija de Alonso. Así entonces los tres se involucran en el asesinato. Marcelo busca a Aida, la amante de su padre, para preguntarle sobre la naturaleza de la muerte de este mismo. Al comprobar algunas de sus sospechas, sigue indagando sobre aquel día. Daniela intenta manipular a Marcelo para que regrese con ella. Aún con todo esto, este mismo no cae y sigue los planes de boda con Lucía. Cuando la policía descubre el cuerpo de Ricardo, inician las investigaciones, donde Rebeca cubre muy bien los rastros de Nora. Nora está en medio de un trauma psicológico a raíz de la muerte de Ricardo, aunque trata de mantener la calma, no lo logra, y más al saber que Lucía va a casarse con el hombre de sus sueños. Por lo cual, Rebeca y Nora aprovechan para hacerle creer a Lucía que la crisis de Nora es debido a su boda con Marcelo. Aún así, Lucía sigue con sus planes de boda. Estando a punto de llegar al registro civil, se disculpa con Marcelo y cancela su boda al recibir la llamada de Román, quien le pide apoyo urgente para su hermana. Nora, a pesar de que Román ha dejado de tratarla como médico, le ha confesado su crimen. Román guarda el secreto debido a su ética profesional y sigue con su tratamiento para evitarle una crisis irreversible a Nora. Milagros toma el arma de Marcelo y busca a Rebeca para ajustar cuentas sobre lo que le hizo a Federico. Al enfrentarla, Nora escucha la monstruosidad de la que fue capaz su madre, quedando sumamente decepcionada, tomando la decisión de alejarse definitivamente de su madre por siempre. Marcelo por fin gana el juicio que se llevó en su contra por fraude, contrademandando a Amador. Nora le pide a Lucía que la lleve lejos de su madre, a lo cual ella accede sin importar que esto significa dejar a Marcelo por un tiempo, en lo que Nora se adapta. Cuando ha convencido a Lucía de irse juntas, Rebeca trata de persuadirla para que se quede a su lado, pero esta vez no funciona, así que usa el chantaje, diciéndole que si se va, entonces la delatará con la policía por su crimen. En ese momento, Lucía se entera de todo y no sabe qué hacer, guarda el secreto por lo pronto, pero le deja claro a Nora que no se escaparán para que va a dar su responsabilidad. Magdalena nuevamente busca a Clara, quien se arrepiente de su trato con Rebeca y le cuenta todo, además de que la propia Rebeca reconoce su crimen frente a la única hermana que le queda. Magdalena busca cómo hacerle justicia a Adriana, pero Mario le explica que sería un proceso muy difícil y largo. Por ello, Rebeca intenta escapar con Nora lo antes posible sin que la propia Lucía se dé cuenta. Magdalena le revela la oscura verdad sobre la muerte de su madre a Lucía, quien al saber esto cambia la forma en que mira a su tía, dejando atrás cualquier rastro de cariño o empatía por ella. Mientras Rebeca lleva sus maletas al auto, llega Lucía para enfrentar a su tía por la muerte de su propia madre y la de su padre. Ahora, sus sospechas son más fuertes, sacando a Rebeca a la fuerza de la casa de su madre Adriana. Mientras Rebeca es sacada a la fuerza de su casa, Nora busca a Marcelo para disculparse con él sobre el papel que jugó su propia madre en la muerte de su medio hermano Federico. Además de que le confiesa que aunque todos siempre creyeron que se encaprichó con él, ella siempre lo ha amado, despidiéndose de él como si fuera la última vez que lo verán. Rebeca huye a casa de Brígida y Amador. Por su parte, Lucía está dispuesta a decirle todo a Nora, todo lo que ha hecho su madre, pero al verla tan frágil decide no hacerlo. Cuando Nora quiere escaparse con su madre muy lejos, Lucía decide detenerla y para que confíe en ella le abra un poco los ojos sobre su propia madre, contándole que fue su madre quien acabó con la vida de Adriana. Nora se siente cada vez peor, todos los problemas se le vienen encima como una avalancha, se da cuenta de que no conoce a su propia madre a la que estimaba y admiraba. Al buscarla para enfrentarla, Frígida le cuenta que su madre ya no vive ahí por causa de que ella y Amador fueron sorprendidos besándose, dejando más manchado el nombre de Rebeca. Nora la busca en la fábrica, ahora es el único lugar que le queda a Rebeca, ahí le deja claro que ya no quiere estar a su lado por su bien. Vinicio es encontrado por la policía e interrogado y a cambio de salir con menos cargos decide delatar a Amador por todos sus crímenes. Amador escapa de la policía así que ahora está siendo buscado por todas partes. Marcelo enfrenta a su madre después de saber que ella mató a su propio padre y Milagros le confiesa que lo envenenó solo para que no la abandonara por Aida y con la ayuda del padre de Federico ante la ley fue solo un paro cardíaco pues este mismo le firmó el acta de defunción. Por causa de esto Marcelo se aleja definitivamente de su madre. Lucía lleva a Nora con Mario para asesorarse sobre el procedimiento legal que conllevaría enfrentar su crimen ante las autoridades quien le hace una serie de preguntas a Nora y comienza a estudiar su caso. Román le pide ayuda a Sara para que busque ayuda profesional para Nora advirtiéndole que está al borde de una desgracia. Alfredo ha confirmado que Nora es su hija por lo que le dejo un mensaje de voz a Rebeca explicándole que la prueba de ADN salió positiva citándola en su departamento para platicar. El problema es que Rebeca ha dejado sus cosas en casa de Lucía al haber salido tan rápido de ahí por lo que al escuchar este mensaje Nora empieza a armar todas las piezas y llega a la conclusión de que Alfredo es su padre. Para corroborarlo lo busca y le pide los resultados de la prueba confirmando así que en efecto ella no es hija de Alonso. Nora queda destrozada todo lo que creía ser su origen la persona a la que más ha amado la ha traicionado la ha usado cruelmente le ha mentido toda su vida todo lo que creía que era verdad resulta ser un engaño tras otro. Llega a casa inconsolable Lucía trata de hacerla sentir mejor trata de tranquilizarla al mismo tiempo llega Rebeca y desesperada grita el nombre de su hija una y otra vez Lucía está dispuesta a correrla pero Nora le pide hablar con ella por última vez al encontrarse con Rebeca Lucía está como espectadora Rebeca le ruega que la perdone y todo vuelva a ser como antes Nora solo le confiesa que está enterada de que su padre es Alfredo y no Alonso le explica que ahora entiende por qué siempre quiso más a Lucía que probablemente él nunca sintió esa conexión al no ser su propia hija para Nora esta noticia es devastadora remueve todas sus heridas y carencias afectivas Rebeca le explica una y otra vez que Alonso la amaba como su propia hija y le ruega que perdone sus errores dejándole claro que siempre será su madre lo quiera o no siempre estarán juntas al escuchar esto Nora cae en cuenta de que así es siempre será parte de ella y viceversa por lo que decide tajantemente y en un impulso arrojarse desde las escaleras para terminar con su vida Lucía y Rebeca solo pueden ver cómo es que sin poder hacer nada Nora cae Rebeca rompe en llanto al ver esta escena y Nora toma su último aliento para decirle que la odia Lucía está inmóvil y destrozada llega Marcelo a consolar a su novia pero Rebeca lo corre al culparlo de todo por lo que Marcelo se va de ahí y decide regresar a México para alejarse de Lucía de nuevo en el funeral de Nora Rebeca se pone muy mal al darse cuenta de todo lo que ha pasado la forma en que murió su única hija lo que más le importaba en la vida este mismo día Amador impulsado por el odio hacia Marcelo decide acabar con este mismo y lo lleva a la fábrica que ha codiciado por años sin embargo la policía al ser alertada busca en este mismo lugar a Marcelo llegando justo a tiempo ahora Amador pasará el resto de su vida en la misma celda que Vinicio su cómplice en el entierro de Nora Rebeca no tiene ánimos de ir y esto no resulta buena idea al estar tan sola en la casa que le recuerda a su propia hija los recuerdos y la culpa no la dejan estar en paz al llegar a casa Lucía busca a Rebeca y con la misma pistola que Federico usó aquel día tan lamentable Rebeca le reclama a Lucía la forma en que brillaba y opacaba a su hija que nunca pudo ser amada por Alonso por su culpa preguntándole por qué debe seguir viéndola Lucía sabe que este es su final y sin poder hacer nada cierra los ojos esperando el impacto que la dejará sin vida pero Rebeca guía el arma hacia su boca dándose el tiro de gracia Magdalena llega inmediatamente al ser avisada mientras que Lucía está en shock pidiéndole que le saque de esa casa que parece tener una oscuridad y maldad dentro de sí pasan los meses Marcelo y Lucía están cada quien por su lado hasta que Milagros busca a Lucía para pedirle que regrese con su hijo si aún lo ama a pesar de todo sabe bien que es la felicidad que a Marcelo le hace falta al reencontrarse deciden comprometer sus vidas para siempre la familia de Amador con tal de pagar los gastos del juicio en su contra están dispuestos a vender las acciones de este mismo a su peor enemigo Marcelo siendo este un castigo más para Amador Marcelo perdona a su madre Rodrigo y Daniela esperan un bebé y están dispuestos a casarse Magdalena y Mario adoptan un hijo por fin después de todos los obstáculos que pasaron juntos a lo largo de un año Lucía y Marcelo se casan todos se ríen y festejan como si no hubiera un mañana es el comienzo de una nueva vida no obstante eso no quiere decir que Lucía se olvide de las desgracias y los seres que ama sobre todo lo que ha ocurrido en la casa que fue construida para su propia madre pero los recuerdos malos pesan más y son más traumáticos por lo que decide poner en venta dicha casa en la que dentro de sí se puede sentir una oscuridad la desgracia y sobre todo la pena de Rebeca y Nora siendo esto paradójicamente cruel ya que la última voluntad de Nora fue alejarse de su madre y ahora el recuerdo de ambas está encerrado en la misma casa por toda la eternidad así termina el color de la pasión y eso no es todo porque aquí te traigo un análisis general y breve de la trama y los personajes principales hablemos un poco acerca del ambiente insano que evidentemente reinaba en el hogar de los Cagiola estos problemas vienen desde la infancia probablemente de estas tres hermanas no sabemos cómo era el ambiente en este hogar y debido en parte por esto no podemos profundizar acerca de este ambiente ni las consecuencias que tuvo en Rebeca tampoco sabemos desde cuándo surgió su envidia a sus dos hermanas estos celos la relación que tenía con su padre ni nada de esto lo que limita mucho este análisis así que hablemos de lo que se ve desde el primer episodio Rebeca ya tenía una envidia a su hermana Adriana principalmente porque estaba celosa de la relación que tenía con Alonso ya que estaba enamorada de este mismo y más que enamorada si era muy enfermizo porque ella misma reconocía que veía en Alonso a una figura paterna pero más que nada la razón por la que pretendía seducir al esposo de su hermana es por la envidia que le tenía porque como sabemos también se metió con el prometido de Magdalena solo para sabotear a su hermana vengarse de ella al haberle revelado a Adriana sobre su enfermiza obsesión por Alonso como ella misma lo dice no permitiría que sus dos hermanas fueran felices a diferencia de ella lo que denota un gran vacío emocional al no saber cómo llenarlo ni resignarse a vivir con él o encontrar alguna otra solución decide evitar ver la felicidad en terceras personas para sentirse bien consigo misma o incluso robarles la aparente fuente de su felicidad sin tomar en cuenta que la felicidad misma depende de cada uno como lo vimos a lo largo de la telenovela a pesar de que entre comillas le roba su felicidad a su hermana Adriana ella nunca es feliz Rebeca es una mujer que constantemente buscaba la validación por terceras personas más específicamente de los hombres la aprobación masculina una valorización a su persona o como mujer esta obsesión por competir por el amor de terceras personas con sus hermanas la destruye poco a poco pero no solo a ella sino que se lleva también a Nora entre todo este desastre hasta el último episodio Rebeca trata de manipular a Nora para ganarse su perdón ni siquiera guarda la prudencia en el último episodio no le da espacio a su hija para que procese todas las tristes noticias que ha recibido y en toda la telenovela maneja con mucha negligencia los problemas psicológicos de Nora no quiero adelantarme tanto con Nora así que hablemos de su relación con Alonso sin duda es una difícil relación porque el fantasma de Adriana nunca desaparece de cierta forma inconsciente Alonso rechazaba a su segunda esposa al culparla por lo sucedido entre ellos después de la muerte de su hermana a raíz de la culpa que él sentía al haberse casado con la hermana menor de la mujer a la que amaba tanto es sabido que no estaba bien visto este matrimonio pues surgían diversas cuestiones sobre lo problemática que era la relación de entrada al ser la hermana de Adriana este mismo rechazo y culpa no lo dejaba enamorarse de Rebeca sentía que de hacerlo traicionaría al amor de su vida la única razón por la que se casó con la hermana de su primera esposa fue por el hecho de que supuestamente Rebeca se había embarazado y quiso cumplir con su responsabilidad dejando a un lado el hecho de que Rebeca había acabado con la vida de su hermana cosa que Alonso no sabía sinceramente era en ocasiones cruel con ella constantemente le recordaba lo mucho que quiso su primera esposa la comparaba con ella la trataba con desprecio por el rechazo que ya mencioné viéndola como la culpable de que de cierto modo traicionara a Adriana cosa que lamentaba todos los días una situación que es verdaderamente difícil sin quererlo dañaba en gran medida el autoestima y validación de Rebeca siendo que ella atraía estos sentimientos de celos y envidia haciéndole sentir todavía peor tanto es así que como ya dije buscaba por fuera la validación masculina que le hicieran sentir bien por quien es y lo que vale y no como Alonso le hacía sentir es decir básicamente anteponía el recuerdo de Adriana a la presencia de Rebeca dejándola fuera de lugar ni siquiera la hacía sentir como si estuviera en su casa por ello es que al enfrascarse en aventuras amorosas usaba el nombre de Adriana de alguna forma le gustaba sentirse como una mujer amada por ella misma o valorada salía un poco de su triste realidad incluso ella misma lo menciona así que podríamos decir que casarse con Alonso en lugar de mejorar sus problemas y desequilibrios emocionales se agravaron aún más viendo a Lucía como el constante recuerdo de que no estaba a la altura de Adriana la hermana a la que siempre envidió ahora bien hablemos de Nora como decía Román la relación de Nora con su madre era un factor de riesgo para su salud mental y si Rebeca necesitaba ir a terapia como pretendía guiar a su hija si ni ella misma estaba bien básicamente Rebeca introyectó en Nora todas sus inseguridades celos y envidias hacia su hermana Lucía porque se veía a través de Nora sentía que Nora era la pequeña Rebeca y Lucía la pequeña Adriana la misma que supuestamente le robaba todo a Rebeca y que era más feliz sobre todo proyectando así toda la envidia que le tenía a su propia hermana desde muy joven manipulando la percepción de Nora sobre su relación con Lucía si se fijan cuando Nora se sentía segura del amor de su padre que era en pocas ocasiones Rebeca le contagiaba sus inseguridades las que ella sentía del amor de Alonso las proyectaba en su propia hija sobre todo hacía como equipos en la familia ella y Nora eran un equipo contra Lucía y a veces contra Alonso como cuando este mismo se quiere divorciar envenenaba su corazón y su mente con pensamientos negativos que hacían dudar a Nora del amor de Alonso y no solo esto sino que atentaban contra su autoestima que ya estaba dañado contribuían a su depresión y paradójicamente esta depresión y problemas de autoestima eran en parte ocasionados al no aceptarse tal y como era compararse con Lucía de forma negativa competir contra esta por la poca validación por parte de su padre y todo esto lo ocasionaba a Rebeca al compararla con Lucía recordarle las cosas que le dolían no permitirle aceptarse a sí misma sin importar que fuera diferente a Lucía pudo haberla hecho sentir segura de sí misma de que sin importar que fuera diferente a Lucía cada quien brillaba a su manera que no era una competencia pero este es el problema que Rebeca hacía competir a Nora con Lucía en todo y dañaba a su hija al generar este ambiente metiéndole ideas irracionales en la cabeza como que su padre dejaría de quererla o que Lucía era mejor que ella y por eso era más feliz de hecho muchas de las veces la animó a sabotear la felicidad de su hermana podríamos decir que Nora era una simple marioneta más que Rebeca usaba para desquitarse con el único recuerdo que tenía de Adriana Lucía simbolizaba a su difunta hermana a la que nunca pudo opacar entre comillas entonces ese odio la movía a usar a su propia hija de una forma tan cruel que sin importar lo mucho que dañara su mente no se detenían a hacerlo y todos estos pensamientos irracionales se reforzaban con la actitud distante de Alonso y es cierto este mismo tenía una preferencia especial por Lucía por lo que representaba en sí probablemente Nora no se hubiera llevado tan mal con Lucía de no ser por el sistema de creencias irracionales que su propia madre infundaba en ella Rebeca vivía a través de Nora quien hacía todo lo que su madre le indicaba veía la vida de la misma forma en que Rebeca la hacía verla no la dejaba tomar sus propias decisiones por ello su dificultad para solucionar los conflictos de forma asertiva y efectiva esa poca tolerancia a la frustración algo bastante negligente por parte de Rebeca es el hecho de que para lograr sus objetivos como sabemos siempre se valía de cualquier medio posible sin importar a quien dañara es decir un comportamiento antisocial y esta conducta no exceptuaba a su propia hija por ejemplo para evitar que Alonso la dejara definitivamente convence a Nora de fingir un intento autolesivo mortal siendo que la misma Nora ya había intentado uno real con anterioridad en lugar de darle la atención que requería usa estas actitudes autodestructivas tan peligrosas para su beneficio para manipular mentalmente a Alonso cuando Román le pide asistir a terapia por el bien de su hija prefiere dejar las cosas así por un simple prejuicio a la psiquiatría y como quería que Nora arreglara sus problemas y se aceptara si ni siquiera ella aceptaba sus propios problemas y mucho menos se aceptaba a sí misma se tenía que empezar con ella para ayudar a Nora así mismo cuando Nora hacía algo que dañaba a terceras personas Rebeca tomaba la responsabilidad de Nora y solapaba sus malas decisiones pero no arreglaba de raíz el problema no reprendía a Nora por su comportamiento le recompensaba arreglando todo por ella enseñándola a salir de las situaciones sin consecuencias lo mismo que ella hizo toda su vida de haber hecho que Nora tomara su responsabilidad con lo sucedido con Rodrigo probablemente no hubiera cometido tantos errores posteriormente de haberla internado como le habían sugerido para que recibiera la ayuda que necesitaba tal vez no hubiera pasado lo que pasó con Ricardo Márquez etc incluso al final de la telenovela Nora sigue culpando a terceras personas por sus actos sigue usando los chantajes las manipulaciones las mentiras como salida a sus problemas tanto Rebeca como Lucía y Alonso escondían de Nora cualquier noticia que pudiera alterarla y como sabemos no siempre podemos controlar nuestro entorno justo lo que pasa en esta historia porque a pesar de los reproches de Rebeca Ricardo le revela todas las sucias verdades acerca de su madre la madre de Marcelo intenta vengarse de Rebeca por lo que supuestamente le hizo y Nora se entera de lo que pasó luego Lucía le revela que Rebeca se simió a su madre y por último se entera de que Alfredo es su padre y Rebeca solo la usó para manipular y conseguir sus objetivos es decir se enteró de todo en unos días ni siquiera alguien aparentemente sano podría lidiar con tantas cargas como si nada pasara o procesarlo rápidamente y menos un trauma como el que tuvo que pasar Nora después de la muerte de Ricardo a lo que voy es que no le enseñaron a lidiar y a enfrentar los problemas y adversidades todos se lo callaban para evitar un conflicto y es entendible ya que en más de una ocasión Nora chantajeaba a su familia con acabar con su vida a raíz de que su propia madre incitaba a este comportamiento y lo premiaba en lugar de atender las necesidades de Nora como la terapia probablemente de no haberse callado tantas cosas lucía tanto Nora como Alonso hubieran abierto los ojos ante la percepción que tenían de Rebeca se pudieron haber ido lejos de ella o probablemente ni así pero por lo menos no hubieran vivido engañados Rebeca creía que protegía de esta forma a su hija cuando en realidad era todo lo contrario todo esto era perjudicial para ella es cierto que ella amaba a su hija pero se amaba más a sí misma y anteponía sus intereses aunque resultara ser cruel como cuando Nora mira a Rebeca coquetearle a Marcelo y la lastima mucho aún así comienza un romance con él o simplemente el hecho de haberla usado para casarse con Alonso como un peón en su eterna lucha con la hija de Adriana cuando Nora tenía destellos de seguridad y buena autoestima Rebeca acababa con ellos haciéndola sentir menos así como ella se sintió siempre y por su parte Nora juzgaba duramente a Rebeca por su moralidad tan cuestionable sin aceptarla porque como dije no se aceptaba a sí misma menos a su madre por ello cuando todos los sucios secretos de Rebeca comenzaron a salir a la luz Nora empezó a alejarse de su madre recordemos que la tenía en un pedestal se dejaba guiar por ella era como su brujo por ello al momento en el que ya trae muchos problemas emocionales arrastrando desde el inicio y un gran trauma psicológico como lo fue la muerte de Ricardo y se entera de la relación de su madre con Federico se pone muy mal más cuando se entera de la muerte de Adriano podría parecer a simple vista que era muy frágil y no lo soportó pero el hecho de que todo lo que alguna vez creyó real todo su sistema de creencias todo en lo que basaba su personalidad y la forma que percibía el mundo todo esto es falso una mentira darse cuenta que es el títere del ser que más quiere el único ser que ella cree que la ama ser traicionada por su madre y seamos sinceros gran parte de su propósito existencial por decirlo de una forma dramática o de su personalidad en sí es su rol como hija hija de Alonso y finalmente resulta que esto tampoco es verdad por ejemplo gran parte de su infancia adolescencia y adultez temprana estuvo empeñada en ganarse el amor de su padre en ser mejor que Lucía para sentirse valorada por su propio padre y que ahora te revelen que no es tu padre ni Lucía tu hermana es un golpe muy duro y algo difícil de asimilar el darse cuenta de que su madre no es lo que siempre creyó que no solo eso sino que es una persona que ha cometido crímenes tampoco es algo fácil y menos con un historial como este al raíz de esto al entender que Rebeca siempre será parte de ella y todos sus problemas que como ya dije viene arrastrando decide terminar con su vida termina odiando a Rebeca el peor castigo para esta misma pues como lo dijo durante toda la telenovela Nora era lo único que tenía en la vida y lo único que le importaba a lo largo de la historia tanto Nora como Rebeca usan el tema de sus problemas mentales y sus actitudes autodestructivas como un juego o medio para solucionar problemas enseñándole a su vez a Nora que era una salida posible como dije una solución en lugar de atender un problema tan grave causando así la determinación de Nora por usar este medio para evitar enfrentar los problemas reales sinceramente el final que le dieron a Nora no me gustó porque a mi parecer Nora tenía mucho futuro por delante de haber recibido la ayuda que necesitaba y sabemos también que ella no lo tomaba en serio pero no lo hacía en parte por el hecho de que como ya mencioné Rebeca no la responsabilizaba de sus acciones o problemas y reforzaba el comportamiento autodestructivo y sus problemas mentales por lo que aparentemente no necesitaba hacer ningún cambio al final todo lo solucionaba Rebeca o la tapaba entonces cuál sería su necesidad de generar un cambio si todo resultaba bien así como estaba sumándole que por conveniencia del guión Román el psiquiatra pierde objetividad y autoridad sobre Nora al cumplir sus temores se enamora del problema de Nora Lucía como dije esto es para favorecer la trama sin embargo es un factor importante en el final que Nora tiene ahora toquemos el tema de la familia de Marcelo de entrada nos dejan claro que su madre tiene cierto rechazo hacia él por el rencor que le tuvo a su padre por quererla dejar por otra mujer dándole preferencia a Federico al ser una persona que ellos describen como frágil esta mujer ve al padre de Marcelo en su hijo y ella se ve a través de Daniela por ello es que quiere controlar la vida de su hijo al grado de que tiene a Daniela como cómplice para hacer que Marcelo termine con Lucía a pesar de que esta misma le hace feliz siendo como si Marcelo rechazara de forma indirecta a Milagros al rechazar a Daniela así como lo hizo su padre finalmente Milagros después de todo el caos que ha sido en su vida decide cambiar y aceptar las decisiones de su hijo sanar las heridas que dejó el padre de Marcelo en cuanto a la muerte de Federico se explica que tenía algunos problemas depresivos por los cuales termina con su vida después de que Rebeca solo jugara con sus sentimientos y fríamente terminara con él culpando a su vez a Rebeca pero antes de culparla a ella Milagros culpa a su propio hijo como si fuera el responsable de esta desgracia y luego a la mujer misteriosa cuando en primer lugar una decisión de Federico y en segundo lugar si es cierto que Rebeca fue negligente no tuvo empatía por él pero si Federico estaba en este estado cualquier mujer o situación que lo llevaran ahí pudo orillarlo a tomar esta terrible decisión es cierto que es una desgracia pero no es culpa ni de Marcelo ni de Rebeca y de hecho al principio Marcelo también tiene esta creencia buscando vengarse de Rebeca y es en parte debido a que está pasando por un duelo ante la pérdida de un hermano tan unido como lo eran él y Federico porque si se fijan conforme avanza la trama entiende que no es culpa de nadie va sanando y hasta es el mismo quien le dice a su madre que fue la decisión de Federico para cerrar Lucia me parece un personaje bastante sano para haber crecido en un ambiente tan tóxico como este resultaba ser un personaje diferente a muchas otras telenovelas donde la buena es una santa y no sabe poner límites en su caso es objetiva y se comunica de forma asertiva la mayor parte del tiempo en más de una ocasión le puso a Nora límites con respecto a su relación con Marcelo o a su propia tía es cierto que también se dejó manipular por estas mismas pero bueno es entendible la verdad los temas con los que jugaban tanto Nora como Rebeca son sumamente serios no obstante tanto Rebeca como Lucía no hacían a Nora responsable de sus malas decisiones y acciones por un lado Lucía se quejaba de Nora y le ponía límites como mencioné pero por otro lado la veía como la eterna víctima cuando no lo era del todo así es cierto que era una víctima de su madre quien la manipuló y enfermó desde que nació aún con todo ella decidía seguir el camino de su madre ella no tomaba la responsabilidad no quería cambiar lamentablemente es hasta el final cuando tiene los problemas hasta el cuello y se desilusiona de su madre cuando pretende cambiar y por otro lado protegía a Nora de las consecuencias como cuando le miente a la policía cuando Nora le dispara no digo que la delatara para que fuera a la cárcel es un deseo natural el proteger a su hermana no obstante una mejor solución pudo haber sido obligarla a internarse en un centro psiquiátrico lejos de la influencia de Rebeca a cambio de no delatarla y no solo hacer como si nada pasara pues estos comportamientos tan impulsivos y agresivos fueron escalando hasta que ya no hubo más remedio en cuanto a la telenovela en general a manera de reseña me parece una historia diferente interesante demasiado intrigosa que es cierto que tiene relleno pero me parece que no aburre tanto como otras telenovelas me parece además un tanto fuerte para hacer una telenovela pues se tocan temas delicados y las muertes de los personajes son a veces perturbadoras aunque sé que hay peores historias en este sentido finalmente para ser honesta la vida de Lucía es bastante compleja desde su nacimiento la muerte de su padre la de su hermana que fue mucho más traumática y no se diga la de su tía una tía que acabó con la vida de su madre y su padre creo que fuera de tener un final feliz solo tuvo un final y a ti que te parece esta telenovela déjamelo acá en los comentarios sobre todo cuéntame que te pareció el final a mí en lo personal me encantó el final hubo muchas cosas que no me esperaba y otras que deduje a lo largo de la telenovela y más que nada me parece un tanto tétrica la manera en que termina más de un personaje y para ser más específica la última parte donde vemos desde dentro la casa que conocimos desde el episodio número 1 te deja una sensación de miedo por todo el cuerpo y ya saben que seguiré subiendo contenido variado de series telenovelas análisis críticas resúmenes etc si les gustó el vídeo pueden apoyarme con un like comentando compartiendo y suscribiéndose nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!